Este hermoso estado pues no es nada fácil. Yo quiero enviar un abrazo sincero y creo que muy merecido al señor gobernador que ya deja su ciclo. Rafael Moreno Valles, un aplauso a él. Creo que ha hecho un estupendo trabajo la verdad. Que el pueblo siga hermoso. Pero ustedes son precisamente que nacen los lugares hermosos. Que nace hermoso Puebla. Su colaboración ciudadana, su actitud, su comportamiento, su esfuerzo, su trabajo. Gente muy trabajadora aquí en Puebla por eso está así. Sigan así con la bendición de Dios. Gracias por esta hermosa noche. Gracias, un aplauso a todos los muchachos. A todos estos músicos que me acompañan. De aquel lado, Fernando Cruz, a ver el trombón, ahí está. Luis León en el otro trombón.